Yeah, Felipe, Fer y Ablo, Paulo, ellas son espíritas, gracias el que le pone la voz, ven que... Recorrido por el filo del peligro, caminando con sí, la vida es un abismo dirigido al infinito, la vida es un abismo dirigido al infinito, una forma original para avanzar por el distrito, diferente y es por... ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!